Un placer estar con ustedes otra vez a través de Show The Shows Han visto una presentación por de más original Y eso es factible gracias a que están aquí, ya los vieron, Los Siracundos Apenas 19 años de muchos, de muchos éxitos Y eso hace que 13 años atrás estaban ofreciéndonos otro programa Ese fue el video que vieron ustedes hace un momento en blanco y negro Es una historia que yo prefiero hallar Más no soporto y la tengo que contar Yo no la amo, yo no la quiero, más la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión, que no nos llegan a lograr mi amor Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás El desengaño dará sufrir, pero se resignará El desengaño da mucho dolor, pero quizás para ella es lo mejor La verdad no se la ocultaré Y que no la quiero, pronto le diré Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás El desengaño, esa amargura, no tendrá cura jamás La verdad no se la ocultaré Y que no la quiero, pronto le diré La, 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 la La, 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 la La, 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 la El desengaño a mi amor Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque me diste alas Y el amor de las manos Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Estoy sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Y hoy lloras por mí Porque me diste alas Porque aprendí alas Porque aprendí a volar Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y nos dejamos escapar Y nos dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y te has quedado sola La, 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 la Otra vez Volvimos a encontrarnos Otra vez Volvimos a abrazarnos Volvimos a encontrarnos Y acaricié tu pelo Juntamos con cariño La tierra con el cielo Detuvimos Es el tiempo Con nuestro amor profundo Y así por un instante El mundo fue de dos De dos Este mundo fue solo de dos La distancia y el tiempo de dos Cuando los volvimos a encontrar Cuando los volvimos a encontrar Tú y yo Y este mundo fue de los dos Las montañas y mares de dos Cuando los volvimos a abrazar La, 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 la La, 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 la Otra vez, juntamos nuestras manos Otra vez, nos cobijó el verano Volvimos a encontrarnos, y acaricié el pelo Y juntamos con cariño, la tierra con el cielo Deturimos el tiempo, con nuestro amor profundo Y así por un instante, el mundo fue de dos De dos, este mundo fue solo de dos La distancia y el tiempo de dos Cuando nos volvimos a encontrar Tú y yo, y este mundo que fue de los dos Las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a abrazar La, 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 la La, 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 la La, 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 la El mundo fue de dos El mundo fue de dos ¡Aplausos! Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida, yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano, todo lo que haga para olvidarte se quisiera en vano. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te vas a llegar a lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te vas a llegar a lo pagaré con todo mi dolor. Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas, como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna. Pasarán las horas, pasarán los ojos, pasarán los ojos, pasarán los ojos, pasarán mañana, a que tú regreses y estaré esperando junto a mi ventana. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te vas a llegar a lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te vas a llegar a lo pagaré con todo mi dolor. Pasarán las lluvias, pasarán los ojos, 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 pasarán los Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Mi dolor Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol Cambia hasta mi suerte por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando y no mueren más La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave viven en mi piel Tu recuerdo tierno en mi noche triste tiene gusto a miel La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más La pasión y vida Que me diga tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Mi vida ya no es vida Yo no sé qué voy a hacer Rogando a Dios le pido Me devuelva tu querer Me estoy volviendo loco De sufrir y de llorar Y tú, entre brindis, noches Y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver Y yo sufriré Resignado al ver Que lo nuestro muere Aburrán Y una muchacha que siempre creyó En cuentos cada siempre confundió Las madrugadas con amanecer Aburrán La 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Exactamente lo mismo. Buena suerte y hasta la próxima. Buenas noches a ustedes. Felicidad, felicidad, en primavera volverás. Poder ser como el viento y no parar jamás. Volar por sobre el mundo buscando sin cesar. Luego cuando la encuentres y estás por agarrarla, despierta no eres viento y no hay nada en torno a ti. Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas. Felicidad, felicidad, en primavera volverás. Tener esta mariposa en una jaula de oro, dejar la puerta abierta para verla si volara. Luego cuando la encuentres y tratas de agarrarla, despierta no eres viento y no hay nada en torno a ti. Felicidad, 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 yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas. Felicidad, felicidad, en primavera volverás. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas. Gracias.